¿Sabes por qué cada vez somos más los lanzadores de Schneider? ¿Por qué este pack de 6 latas te conviene mucho más? Te conviene porque te olvidás del envase y las latas se enfrían al toque. Te conviene de acá a la China. ¡Opa! ¿Cómo se dice te quiero en Chino? Chin, chin, China. Te conviene porque es una gran cerveza con más cuerpo y sabor. Nuevo pack de 6 latas de Schneider. Te conviene más. Schneider. Más sabor, más cerveza.